Y estamos aquí de nuevo en Albion Online. Ustedes dirán, Andrés, deje y salga de esas granjas, váyase para otro lado jamás. Bueno, ¿qué vamos a hacer en este video? Esta es mi isla principal, mi islita básica, la primera que tuve y la que siempre he tenido ahí en Marlock. Le tengo mucho cariño. Y quería convertirla en un criadero de caballos. Andrés, ¿por qué son millones y me like y me suscribo? No, primero que todo utilice el link que está en la parte de abajo para comprar el premio ni todas esas cosas. Y después sí, like y se suscribe. Es que no sabía qué poner en esta isla. Esta isla la tengo alejada de Caerleon. No quise pasarla a Caerleon. O sea, yo la dejé en Marlock desde el inicio y la quiero dejar ahí para siempre. O sea, no quiero ponerme a cambiar esto. Quiero dejarla... Aquí es mi isla personal. Tengo unas cosas que ni uso ni mejor dicho. Tengo ahí unas cosas, vea, es bonita, vea. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahí? Vamos a poner los criaderos de caballos, los establos. Y vamos a crear caballitos. Yo no me acuerdo eso que comía. No tengo ni idea. Ni idea. Lo único que sé es que es con H. Uno pone para los caballos sola. Oiga, ¿bónde eran los caballos esto? No, esto no son los caballos. Esto. Aquí están los caballos. Construy. Ah, no, esto es para hacer caballos. Buuuh. Entonces. Bueno. Granja. No. Pasto. Tiene que ser pasto los caballos. Sí, idea. Los caballos ahí. Por Dios. Es pasto. Ahí estamos. Vamos a poner los caballitos. Vamos a ponerlos a pasto. Y en las otras islas todavía no sé qué hacer. Ya que he retomado albión otra vez como con ganas. De pronto sí me pongo a cultivar en las otras islas. Por lo menos quiero subir unos niveles de algo que tengo pendiente. Pero... Pero pues no sé, no sé. No sé, estoy como contento. Me ha gustado bastante volver a ver albión. He estado como entretenido. ¿Qué me pide acá? A ver, 30, 30, 30, 30. Ok. Necesitamos 150. ¿Me faltan? Necesitamos 150 y 150. Vamos por esos bloquecitos de tier 3. Bueno, aunque podemos revisar. De pronto yo tengo acá guardado, sí o no. Ah, ¿y esto qué es? Bueno, no sé. Ahí lo tenía guardado. Bueno, 150 y 150. Bueno, venga, miramos. Esperen que estoy borrando acá unos... Unos vídeos. Entonces mientras estoy grabando el vídeo voy borrando. Súper eficiente, ¿no? 150 y 150. Tengo que completar estos dos de acá. Vamos a ver. Vamos a ver. Ti, 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 ti. Suena bueno, ¿no? A ver, 150. De estos. Aquí me faltan 35. 35. Y de este me faltan 35. Listo. Y de tier 3. Eh, recursos. Bloquecito. Necesito estos 150. Hay alguien que manda 150 a usted. Bueno, esto es relativamente barato poner esto, ¿no? 150, ¿cierto? Vean. No es tan costoso. Dejé de estar pidiendo. A ver. Sigo borrando vídeos acá que estoy limpiando. Ah, mi isla está acá. Ah, si vean mi set de... No. Bueno, no. Vean. Lo tenía ahí. Tenía unas piezas que había comprado una vez. Oiga, yo tenía uno de... ¿De qué? De... ¿Cómo se llama? De... De leñador que ustedes me regalaron. ¿Ustedes creen que yo lo encontré? Yo no sé dónde está. Eso. Listo. Ahí tenemos los pastizales. Entonces vamos a poner solo caballitos en esto. A ver a cómo son esos caballos. Yo sé que aquí se va a dar medio dinero, ¿no? Eso sí me acuerdo. Y harto. Venga, a ver, caballitos son tier 3. Ah, madre. Están acá. No, esos son los caballetes. Son a 23.845. Vamos a mirar cómo están allí. De pronto está más barato. 23.845. A ver. 23.845. Necesitamos... Uy, yo no me acuerdo cuántos caben. Creo que... 45 creo que caben. Me parece. A ver. Caballete, producto, cultivo animal, tier 3. Uy, están más baratos. Sí, a mí me parece el resto. Que estos son... 45. Espera a ver. 45 caballos. Ahí serían... 3. Bueno, voy a comprar los 45. ¿Listo? Vean. No sé si sean esos. Me parece que son... 9 por parcela. 9 por... Sí, por parcela. Me parece. ¿No? Vamos a ver. Estaban más baratos que lo que venden acá. Entonces, aguanta. Venga, a ver. A estos de pronto les vamos a poner un foquito, ¿no? Ah, estos tocan darles de comer, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Sí, señores. Son 45. Uf. ¿Cuántos caballos cría yo? Millones. Subí hartos caballitos. O sea, a mí me gustaba mucho. ¿Cuánto comen de foco? 195. Bueno, creo que le alcanzo a dar foco a todos. Una buena dosis de caballitos, ¿no? Y vamos a mirar a ver qué les podemos dar, ¿no? ¿Qué es lo que dice que les podemos dar? Estos comen cultivos y hierbas. Bueno. Es que buenas épocas me recuerda esto. Pero me recuerda resto buenas épocas esto. Cuando yo cultivaba caballitos. O criaba. Hay pocas horas. A ver. Y ese no lloró. Ese me preocupa, ¿no? A ver. Cultivos y hierbas. Vamos a mirar cuáles están más baratas. ¿Cuáles de comer? ¿Cuántas se comen esto? Uy, yo no me acuerdo. Uf. Yo no me acuerdo cuánto consume esto. No olviden que el complique con estos caballos es eso. Que tocarles comidita. Bueno, hierbas. O sea, que le puedo dar cualquier... Creo que carne no comen, ¿no? Uy, esperen que se me olvido. Espero que se me olvido. Y va a tocar volver a la vieja confiable. A ver. Venga, miramos los cultivos más baratos. Quieto. ¿Qué está pasando con ese lag? A ver. Estos serían productos. Cultivo. No. A ver. ¿Qué es lo más barato que tenemos acá? A ver. ¿Cómo le hacen filtros de falta a estos, sí o no? Vea, había un filtro en World Warcraft que era una idiotez. Ustedes podrán decir, Andrés, eso es una idiotez. Váyase Pagbo. Yo le voy a decir, cállese. Pero es que me parecía una locura. Y era una abobada. Y era usted dejar algunos cosas de estos en favoritos. Entonces, digamos que usted dejaba este en favorito y este en favorito. ¿Qué pasa? Que cuando usted entraba al mercado, había una pestaña o inicialmente le dejaba a usted ver los precios en los que están los favoritos. Entonces, digamos que yo dejo favorito este, este y este. Entonces, cuando entraba, me mostraba los precios de la sana. O me mostraba esos tres ítems. Digamos, zanahorias, este y chaquetas desechadas. Que yo siempre estoy pendiente de eso. Digamos que yo estoy pendiente de esos tres cosas. Entonces, siempre cuando entraba, me aparecían estos tres cosas. Y así uno estaba pendiente. Un detallazo espectacular. Bueno, tres ochenta y cinco. Tres setenta y cuatro. Van más baratos los frijoles. Vamos a ver. Los frijoles van más baratos. Esto está más barato. Las calabazas. Creo que esto les puedo dar esto. Las calabazas por ahora van ganando. Bueno, las calabazas. Vean, las calabazas están más baratas. Vamos a comprar novecientas, ¿no? Vamos a ver cuántos se comen esos bichos. Políticas que no coman calabazas, ¿verdad? Uy, un trueno. Pero fuerte, ¿no? Bueno, venga. Tremendo trueno, ¿no? A ver las calabacitas. Creo que sí comen calabazas. Me parece. Espera, a ver. Noventa y nueve. De a diez. Ah, ok. Comen de a diez. Ok. Espere, comen así. Ah, sí. Ah, bueno. Vean, ya les dimos de comer. Se comen de a diez. O sea, comen siempre, ¿no? Ah, pero les vamos a meter foco. Sí, pero al final. O sea, que necesito cuatrocientas cincuenta. Comidas de estas todos los días. Esto cuánto se demoran creciendo. Creo que es un día, ¿no? Bueno, pero caballos es lo que se gasta en este juego. Ay, vean. No me acordaba de esto. Oh, qué bonito. Ay, gracias, señores de Albion. Los amo. Sí, cuatrocientos cincuenta me como de comidita. Que se equivaldría más o menos a unos ciento sesenta mil. Listo. Y vamos a ver cuánto foco nos gastamos en estos caballos. Tengo treinta mil. Lo estoy desperdiciando. Lo sé. Pero a ver si por lo menos lo usamos todos los días en esto. Se supone que me tiene que dar para los caballos. O sea, aquí sobra, me da para los caballitos. Y listo. No tengo que ponerme a comprar más caballos y solo sigo criando. Creo. Creo. Venga, a ver. Sí, sí, fueron cuatrocientos cincuenta comidas. Bueno, ya sabiendo, ¿no? Y es que tampoco he colocado caballos en caerleón. ¿Sabe por qué? Porque en caerleón la cosa funciona así. No tengo mamut para cargarlos. Entonces me salen muchos caballos y eso pesa como un demonio. Y estoy bien, ¿no? Y he estado recolectando otra vez de cantero. Mirando a ver qué ha cambiado y todas esas rutas y todo eso. Y estoy guardando puntos para subir. Los otros cosas de recolección están demorados. Listo. ¿Cuánto se comió de foco? Uf, casi los diez mil. O sea que me toca diario traer y poner estos bichos. Sí, yo creo que sí, ¿sí o no? Me toca diario venir a gastar ahí el dinerito con esos bichos. Y vamos a ir guardando. Bueno, ¿saben qué? Voy a vender esto ya que estoy acá con ustedes. Vamos a guardar esto. Voy a vender... Vamos a hacer ventas, ¿saben? Vamos a ir desocupando un poco esto. Esto no vale nada. Es que esto no vale nada. Estos caballos me los regalaron. Creo que... No, estos son míos. Esta es mi colección de monturas de traqueto. Y de acá... Uf... Sí, vamos a ir a llevar todo lo que podamos. No sé por qué tengo esto acá, pero vamos a venderlo. O sea... Mi metal está lleno. Vamos a ir a vender esto. Según esto hay dos melones ahí. Pueden servir, ¿sí o no? No sé por qué tengo eso ahí. En este momento no voy a refinar, ¿no? ¡Oh! ¡Tú, tú, tú, tú! Porque va laggeado. A mí no me iba laggeado. O bueno, sí, a veces va laggeado. Sí me quedo quieto. Mientras cargas, ¿sí o no? A ver... este husky cuánto está no prestejo es que de pronto me sirve si o no vamos a poner todo esto en esto no quiero revisar no tiene tenía hartas cosas de guardada sola ganes o en algún momento se venderán tengo hasta un corazón si este costo es caro y esto es supuesto no vale nada eso no vale es un carajo si vendamos todo esto no bueno, a ver traemos lo otro hacemos una limpieza de mi ciudad de my city aunque como era que yo hacía bueno, no me acuerdo bien como hacía lo del foco creo que un día echaba foco el otro día no echaba foco y se compensaba creo sí, creo esto sí lo vamos a guardar el perrito, ¿saben qué guardo? yo no tengo este perro ah, es que este perro sí, sí, tengo tres bueno venga, estos bichos que hacen ahí este sí, este es carito no, pero vendamos ese güey yo no creo que crie ese güey vamos a ver si se puede vender sí, ahí tenemos otro dinero aquai que tenía guardado que día estoy dando vueltas y guardé un poco de mercancía en todas las islas qué bueno venga, a ver cómo va la mandanga a ver esto cómo es bueno, hay cosas que se venden como a precios muy baratos, ¿no? esta cosa siempre es cara a ver este cuánto ¿dos millones vale este bicho? ¿y se vende alguno? uy, no muy para Teli, ¿no? 39.000 los corderos de carnero what the fuck no, alguien los compró todos, ¿sí o no? esto está mal, ¿no? bueno, yo no sé si se venden en eso que se venden de acá bueno, ¿listo? venga, miramos si tenemos algo para vender acá en estos cofres a ver, esos sobrados esos saldos a veces me gusta hacer limpieza digamos esta limpieza es importante este pescado que hacía ahí ¿no? esta monturita sí pueden servir otra limpieza acá estos dos este de acá estos sí son sets que pueden servir más adelante este es uno el que estaba probando en el otro video este lo voy a dejar ahí y este es ah, este es el de salir espera un momento este es el de salir acá eso vientos y este es el que estoy guardando vaya, vaya, ¿no? vean, aquí vamos a vender este no vamos a vender este, este, este con esta hacha esta capa y esto este de acá también lo va a vender sí ya sé cuál me falta me falta el de cantero me falta el martillo de cantero sí bueno, este lo vamos a vender pero primero vamos a reparar vamos a ir recogiendo dinero quedan 17 días para que se acabe el premio y necesitamos esos esos dineros vamos a ver listo uf, de madre esto se vende caro bueno 7900 bueno lo va a poner competencia ese pescado asado qué onda si uno oiga, si esas cosas se venden más o menos, ¿no? ahí tengo más cosas para vender, señores se va todo es el bazar de Andrés estamos de fiesta y este de acá 2 millones 500, 2 millones 600 vendamos el este señor yo ya hice mi labor con eso listo de pronto para otro video organizamos todas las islas los cofres que tengo tengo una cantidad de mugre que no se imaginan en todos los cofres pero bueno de pronto dejamos para los últimos días listo entonces dejamos los caballitos y seguiremos gastando un poco de foco en esos caballitos y vamos a crear una buena cantidad no creo que les muestre todo el proceso todos los días porque no tiene sentido sino de pronto ya el crafteo entonces no olviden como siempre darle like suscribirse al canal y activar la campanita para estar pendiente de todo lo que subo en este canal así como utilizar mi link de afiliado en la parte de abajo para comprarse el premio y todas las mandacas entonces nos vemos en el próximo video chao chao